la misión 9 caos en moncala la capitana guerra y le está preparándose para destruir el proyecto starhawk no obstante necesitamos alejar a la flota de la nueva república de los estrellos de nadiri nos hace un ataque en moncala para captar la atención de la nueva república seguimos pues con el imperio a gustar un poco más el casco gran se nos siguen interponiendo necios que olvidan de qué lado están por eso necesitamos un nuevo senado imperial alguien que pueda mantener a esos idiotas a raya tenemos una guerra que ganar los oficiales como gran necesitan liderazgo no una correa mirar al horizonte está bien sol pero recuerda mirar también lo que sucede a tu alrededor con el baradio nuestras manos seremos la punta de lanza en el ataque contra los astilleros de nadie nos pillaron con la guardia baja en el abismo zaviano que no se repita de un plumazo la capitana que rila ha pasado de tener una nave en ruinas a conseguir un activo militar clave seguro que tiene un plan la victoria está a nuestro alcance conocemos la ubicación de los astilleros de nadiri y el supervisor ya casi está reparado nuestro único obstáculo es el escuadrón vanguardia no dejaré que nos van desprevenidos otra vez el almirante sloan tiene un plan para alejar al escuadrón vanguardia y a otros defensores de los astilleros de nadiri el almirante ha dado órdenes específicas para el escuadrón titán y quiere que usted lo lidere al menos en esta misión confío en la decisión del almirante ya ha demostrado de lo que es capaz pero que no se le suba a la cabeza sería una pena que se volviera como el coronel gran una mierda señora la munición de baradio nos da el poder suficiente para enfrentarnos contra el starhawk pero la situación no es tan sencilla una flota rebelde muy numerosa protege los astilleros de nadiri no podemos enfrentarnos al starhawk hasta que sea vulnerable la estrategia del almirante es lo un es sencilla alejar a la flota de la república de nadiri atacando objetivos por toda la galaxia simultáneamente nos han asignado el ataque a montcala no tenemos efectivos para una batalla prolongada así que ataquen rápido su misión es sembrar el caos a través de varios ataques rápidos las cápsulas de reabastecimiento son el primer objetivo el siguiente objetivo es atacar transportes civiles y fragatas médicas que les apoye este ataque atraerá sin duda al escuadrón yunque que defiende montcala manténganse lejos de ellos si pueden titán 3 ya puede asumir más responsabilidad liderará el ataque que sea rápido y brutal se lo tienen merecido si señora y mientras el escuadrón titán ataca a montcala dos grupos de batalla atacarán onderón y gors interrumpiendo las líneas de suministro de la república descanse piloto los informes de sus logros han pasado por mi escritorio muy a menudo se ha ganado todos los galardones almirante si el escuadrón titán es un arma nuestro nuevo fichaje es su punta de lanza justo como esperaba considere montcala como una prueba piloto los grandes talentos exigen desafíos mayores estoy de acuerdo almirante slow y estoy deseando completar mi próximo informe de distinciones voy a pasar por alto su adquisición no autorizada del suministro de baradio del coronel gran pero espero que hayan aprendido algo de ese encuentro el coronel gran es eficiente al final consiguió defender su almacén sin usar sus propios recursos pero un oficial imperial debe demostrar mano izquierda a la hora de liderar comprendido almirante a la perfección eso es todo pues vamos al hangar actualizaciones de inteligencia dentro de una ola escuadrón yunque ha pasado mucho tiempo una vez me derribaron perdí dos vértebras ver al escuadrón yunque arder aliviará algo de dolor el supervisor está reparado bien la superestructura no paraba de crujir no me dejaba dormir con los sembrantes oigo como sufre el metal ayuda en combate a veces es molesto esperemos que eso no se vuelva loco en medio del combate ver cómo has estado a la altura de la ocasión liderando esta misión me recuerda por qué sigo luchando a pesar de mi edad a pesar del cansancio estamos un paso más cerca del starhawk aprovecha la confianza pero no dejes que la arrogancia se lleve lo mejor de ti todos somos prescindibles pero no todos los pilotos son reemplazables cuando perdemos buenos líderes o partidarios no se puede rellenar el vacío con cualquiera los buenos pilotos inspiran a quienes les rodean cuando estés a cargo de tu propio escuadrón algún día recuérdalo por ahora centrémonos en la misión sí señor me imagino que me dejarán escoger caza para esta misión se le ha autorizado un caza thai un segador o un interceptor a su elección creo que voy a pillar un caza me voy a quedar con el cañón láser estándar sistema de reparación vale misil de conmoción ojivas buscadoras casco estándar casco reforzado siena la aceleración y manualidad voy a dejarlo así voy a dejarlo así a ver qué tal no ha si sí no no ¿Qué pasa? ¡Pasote! 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 La nave ha desactivado. Ya me darán las gracias. ¡Me está oscidando! Te tengo, te tengo. ¿Dónde vas, capullín? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí se hace! ¡Ah! ¡Sin problema! A ti, líder Junge, solicito refuerzos inmediatos desde mi posición. Muy bien, escuadrón titán. Esa derrota hará bella. Los cañones láser ya están preparados. Listos para otra zona. A por el siguiente. ¡Ahí está! ¡Potas cañoneras! ¡Por ellos, chavales! Esos transportes van hacia las defensas planetarias de Moncada. Solo retrasan lo inevitable. ¡Me he atado! Una distracción cuestionable. Hay daños colaterales que duelen más que otros. Acaso fugas. Solo lo comento. Hay que destruir el proyecto Stanfok. Pero sin olvidar el precio. Transporte enemigo destruido. ¿Sufriréis por esto, titán? ¡Ero del saldo! ¡Rave a mi tirada! Transporte! ¡Rave a mi tirada! ¡Para la ¡Rave a mi tirada! ¡Rave a mi tirada! ¡Rave a mi tirada! ¡Y están de camino! Los imperilis caído más bajo. ¡Qué maravillas! Presionad en cuanto nos digas. Acercándome a vuestra posición. Transporte caído. ¡No! ¡Otro transporte! Ya está despejado. Te lo agradezco. Voy contigo. Detrás de ti. ¡Concéntrate! Transporte destruido. Esas naves no son una amenaza. Has tenido suerte de que estuviera aquí. Una cosa menos. Tenía abajo. Vamos, chavales. Joder. No. ¡Qué maravillas! Joder, madre mía. Joder, ya era hora de acertar. Pero perder suministros médicos en tiempos de guerra es mucho peor. La Nebulon B. ¡Recibiendo daño! Si pretendemos destruirla, ganadémonos prisa. ¡El enemigo tiene un fijado! ¡Están encima de mí! ¡Cuidado! ¡Misil enemigo! No hacía falta. ¡Esperen resistencia, titán! ¡El escuadrón Junk está en alerta! ¡Listos para el combate! ¡Con insistencia! ¡Tudor y árbitro! ¡Creo que me debes una! ¡El enemigo ha fijado blanco! ¡Bien! ¡Ahora de vuelta al combate! ¡La fraganta recibe daño! ¡Bien! ¡Necesitarán más que eso! ¡El escuadrón Junk se dirige hacia ustedes! ¡Les envío las coordenadas! ¡Seguidme, titán! ¡Es el escuadrón Junk! ¡Alviado la diadema plateada! ¡Su nave insignia! ¡El escuadrón Junk está confiéndose! ¡Claro! ¡Derriben esa fragata médica o diríganse a la diadema plateada! ¡El supervisor está en camino para apoyarles! ¡Claro! ¡Oye, esto! ¡El enemigo está fijando blanco! ¡Recibiendo fuego intenso! ¡Me han marcado! ¡Sí! ¡La fragata está a punto de caer! ¡Acabemos con esto ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguidado, viene por detrás! ¡Gastro comprometido! ¡Bien! ¡Venadas! ¡La fragata ha caído! ¡Bien! ¡Próximo objetivo! ¡La diadema plateada! ¡Bien! ¡No te golos! ¡Ven a atacar desde arriba! ¡Porque desde abajo no! Odio esos rayos tractores Vale Por debajo Vale Vale Es que ese es el problema Atacarla por debajo Cabrón ¿Están disparando? Cabrón Rayo tractor Alcanta, está dañado Mira y aprende Ya me darás las rayas 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 ¿Están disparando? ¿Están disparando? Estamos haciéndome ya La diadema plateada Recibe daño Acabó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cómo me gusta ser malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!